En tu vida. Radio Santa Rosa presenta En tu hogar. Agua, agua. Carnavales de la turima, vamos a Bancay, a Cavaima, Chabamba, Caraybamba, Chupi Bambilla, Tampo Bamba, Corta Bamba. Y vivan los carnavales del 77. Radio Santa Rosa presenta En tu hogar. Radio Santa Rosa presenta En tu hogar. Radio Santa Rosa presenta En tu hogar. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos de carnavales. Agua, agua. Escuché al inicio. Este carnaval es de... No, no, es Cajamarca. No, pero ¿qué zona es? Apurímac, dijo el cantante al comienzo. Cusco no es San Cuscoño, me parece. Apurímac, Abancay, dijo. Claro, Apurímac, Abancay, por ahí. Espinar, el espinar. Carnavales. Qué bonito, estamos en el mundo de diversas zonas del país carnavales, porque el Perú está celebrando los carnavales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Lili Vizcarra. Muy buenos días, Yanira Olivero. ¿Cómo están? Buenos días, Abelito, con ganas de empezar esta mañana, siempre con bastante calor, ¿no? Está subiendo la temperatura y provoca, provoca el mojarse o estar en los carnavales. Sí, no hay nada más lindo que empezar con nuestra música, con nuestro folk club. Vamos conociendo poquito a poquito. Yo confundiendo con Cajamarca, pero no es de Apurímac. Tiene sus propias características, pero nos unen, ¿no? Estos carnavales unen porque convocan al baile, convocan a recordar estos eventos tan propios de cada región que celebran, pues, estas fiestas, estos carnavales. Nuestro pueblo es muy celebrativo, ¿no? Nosotros celebramos con mucho entusiasmo, ¿no? En todo el Perú, ¿ah? Sí, hay una mística, ¿no? Hay celebrar muchas veces las costumbres de cada región, de cada zona, ¿no? Y justamente estábamos recordando con Lili el tema de los carnavales, de las yunzas. Sí, habíamos participado en alguna yunza y yo sí he participado. ¿Te has tumbado el árbol? No, no me he tumbado el árbol, pero sí he participado, sí, por la provincia de mis papás, del norte. Ellos son de el norte Sierra, ¿no? Que es Patás, ¿no? Patás, Parcoy. ¿Trujillo? Sí, Trujillo. Entonces, sí hemos participado desde niños. Mis papás nos enseñaron un poco sus costumbres y a participar de todos estos eventos que eran grandes acontecimientos y que se celebran con mucha euforia, sobre todo en el interior del país, ¿no? Y ¿sabes a mí lo que más me encanta de estos carnavales es que participa toda la familia? Exacto. No es que la fiesta de los adolescentes, de los adultos, no, es toda la familia y bailan con la guaguita trans. Y diferentes generaciones, hay diferentes generaciones, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, sí, es toda la... Eso es riquísimo, riquísimo. Qué bueno, qué bueno. No, y yo, la parte bonita que me gusta es que somos un pueblo alegre, ¿no? Un pueblo que busca disfrutar, ¿no? No somos un pueblo un poco tristón, sino celebramos los carnavales y si hay que divertirnos, nos divertimos y hacemos la yunza y todo aquello que acompaña la alegría. Eso es positivo para un pueblo, ¿no? Sí, el Perú tiene muchas cosas positivas, muchas situaciones valiosas, hay que saber valorar lo que tenemos, lo nuestro. Exacto, y cuando estamos con tantos problemas, a veces que se nos juntan, Yanet, a veces ya no podemos adquirir algo, no podemos lograr un proyecto perfecto y si nos reunimos, a veces nos reunimos en familia, entre las amigas, un lonchecito, un té con galletas, nos reímos, hablamos, ponemos música, bailamos, eso es relajante, es terapéutico, es sanador y saca esto bueno que se convierte en energía para seguir luchando al día siguiente. Sí, y estaba pensando que este tipo de situaciones ya se han ido perdiendo con el transcurso del tiempo en las últimas generaciones, ¿no? donde muchas veces los padres jóvenes ya no tienen estas costumbres y entonces al no tener estas costumbres ya no les transmiten esto a sus hijos, a sus niños, a sus hijos adolescentes y ellos están más pendiente de copiar lo de afuera, ¿no? Que de alguna manera disfrutar algunas costumbres propias de nuestro país. Bien, un lindo carnaval, yo creo que ustedes han retrocedido en el tiempo. Sí, he recordado momentos muy bonitos, muy satisfactorios. Y me imagino que nuestros oyentes también han retrocedido en el tiempo y se han visto en la yunza o se han visto agarrando un globo o tirando talco. Bailando, ¿no? Bailando con a veces la ropa folclórica, haciendo parte del elenco, bailando con la familia, disfrutando con todos los miembros. Ojo que no necesitamos ser pues bailarines. Claro. Simplemente con disfrutarlo, incluso ahí sentadito no podemos a veces bailar porque estamos con problemas en nuestras piernitas, pero nuestras manos sí se mueven, aplauden, sonríen. Eso es vida, ¿no? Eso es música. Muy bien, vamos a dejar el carnaval en paz, tranquilo, ¿ya? ¿Cuándo es la fiesta de carnavales? ¿Quién me ayuda? ¿Cuándo es la fiesta de carnavales en sí? Se dice que todo el mes de febrero es, pero no, no, no es así, ¿no? A ver, yo les voy a decir cuándo son los carnavales. Señora, ¿usted se acuerda? A ver, quien nos está escuchando, ¿se acordarán? Acá estamos haciendo memoria. Ya. Ah, todavía tenemos todo el mes, porque es el 5, 4, 3 de marzo. Todavía es 3, 4, 5 de marzo. ¿Por qué? ¿Cómo sacamos que es la fiesta de carnavales? Porque los carnavales terminan el miércoles de ceniza. Entonces, el miércoles 6, miércoles 6 de marzo, es miércoles de ceniza. Entonces, el martes, el lunes, y ese domingo, son los días de carnaval. Nosotros nos celebramos muy festivos todo el mes, pero en sí carnavales, carnavales son esos días. Vas a ver los zambódromos en este río, son esos días. ¿No? Así que, ya, todavía tenemos mucho para hablar con el carnaval, es decir, no hay que adelantar. Vamos calentando motores. Claro que sí, claro que sí. Bien, hoy día vamos a hablar de un tema bastante actual, y que los papás tienen que tomar en cuenta mucho. Porque a veces puede ocurrir, y no nos damos cuenta, como puede ser más o menos leve, como puede causar que algún niño o alguna niña llegue a la muerte, se mate. Yo he visto algunos casos de estos, y de verdad es preocupante. Vamos a hablar del ciberbullying. Ciberbullying. Y como tú dices, Abel, a veces hay padres que lo descubren cuando ya es demasiado tarde. Entonces, vamos a ver qué cosa puede tener uno en consideración, para que no sea, pues, oh, qué pasó con mi hijito o con mi hijita cuando ya las cosas son más serias y más complejas. Vamos a ver qué es el ciberbullying, por favor. Vamos a ir a un informe que nos han preparado nuestro equipo de producción, y de allí vamos a comentar con Janet todos los detalles. También, después del informe, después que Janet nos haga el primer comentario, nuestros teléfonos vayan apuntando 427-7488-426-6587, son los teléfonos de Radio Santa Rosa, que los vamos a abrir para que usted consulte. Este es un consultorio al aire que le puede dar alguna orientación. Es un tema muy importante, señor, señora, no lo vaya a obviar. Escuche usted qué es el ciberbullying. El ciberacoso o ciberbullying es un subtipo de bullying indirecto que se lleva a cabo a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Como en todo tipo de acoso escolar, este tipo de interacción se basa en la emisión de una conducta de forma intencional con el objetivo de dañar a otra persona, estableciendo así una relación de desigualdad entre ambos sujetos, es decir, teniendo dominancia a la persona agresora sobre la agredida. Algunas formas de ciberbullying son el acoso por mensajería instantánea, robo de contraseñas, publicaciones ofensivas en blogs, foros, sitios web y redes sociales como Facebook, Twitter, entre otras. Las estadísticas del portal CCB del Ministerio de Educación señalan un total de 440 casos registrados de ciberbullying en el último año. Bien, vamos a hablar de este tema, el ciberbullying, gracias a Fabiola Montesinos y Antonio Nicolás, que nos han preparado junto con Elisa del Medina este informe que nos va abriendo un poco la luz para entender qué es el ciberbullying. Nuestras líneas telefónicas, nos vamos en una pequeña pausa, pero nuestras líneas telefónicas, señoras, son 427-7488, apunte, 426-6587, dos teléfonos, 427-7488, 426-6587, y después vamos a abrir para que usted nos pueda preguntar, bueno, no, no, si es mucha gente, les pueda preguntar a la psicóloga, que son las expertas, en el tema de orientación a estos niños que pueden tener y quizá cómo detectar, ¿no?, porque usted, mamita, no sabe, a veces no se da cuenta, porque a la tecnología, a los que tenemos algunos añitos, ya se nos hace un poco lejana, pero para la gente más joven, pues es el pan nuestro de cada día. Pausa pequeñita y volvemos. Ya volvemos en tu hogar. Nos vamos de paseo a Lunaguaná. Visitaremos la plaza de armas, la capilla, el mirador, el puente colgante, ruinas arqueológicas de Inkawasi, la casa encantada, degustación de vinos, almuerzo, full day. Lunaguaná, tierra de la aventura y la diversión. Viaje confortable, buena alimentación, animación musical, degustación de vinos, compra de productos del lugar, Eucaristía por tus intenciones, este sábado 23 de febrero. Informes e inscripciones, Girón-Camaná 158 Lima o al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¡Camaná, qué lindo valle este clima especial! Seguimos en tu hogar. Continuamos en tu hogar, tema ciberbullying. Bien, ya hemos escuchado nuestro informe, el ciberbullying. Esto es muy común ahora en las escuelas. Muy común. A ver, ciberbullying es lo más común que puede existir, más que otras cosas que pueden pasar en la escuela, porque no solamente se limita en el área, en el colegio, sino como los chicos tienen estos aparatitos, pueden seguir haciendo bullying las 24 horas del día. Janet, cuéntanos un poquito, ¿qué tan problemático ahora es el ciberbullying? Sí, el ciberbullying es el acoso, ¿no? El acoso escolar, el acoso de los pares, pero a través del ciberespacio, ¿no? Tendríamos que preguntarnos que nuestros niños o nuestros hijos adolescentes, ¿cuánto acceso tienen al internet, a los videojuegos, a las consolas, a los celulares y a todos estos medios, digamos, tecnológicos, ¿cuánto mi niño está involucrado en su día a día en estos, en el uso de estos aparatos, no? Como lo comentamos en interno, ¿cómo un niño de repente de 6, 7 años puede tener ya un celular? Particularmente, yo soy opositora de esta situación porque creo que un niño tendría que involucrarse a los 6, 7 años en actividades lúdicas, de juego, recreativas, al campo, digamos, al aire libre, en el campo, donde el niño pueda descargar toda su energía, ¿no? Y tener no tanta libertad de este medio tecnológico que es importante que hoy en día nuestros niños ya vienen incorporándose, ¿no? Este chip tecnológico que no lo tenemos nosotros, que somos, digamos, de otros tiempos, ¿no? Ellos sí tienen un dominio y un manejo y un control de este tema tecnológico. Tú le das una tablet, un celular, un videojuego a los niños, y inmediatamente ellos tienen este dominio como si ellos ya alguien les hubiese enseñado, ¿no? Sino que ellos, digamos, de alguna manera, su descubrir o su despertar, digamos, está en esta tecnología, que es importante, es válido. Hay programas que tienen que ver un poco con la estimulación, ¿no? Y es válido, hay algunos centros educativos, instituciones que utilizan esta parte tecnológica para el aprendizaje, para la estimulación, eso es válido, pero estamos hablando de un uso indebido, ¿no? Como un niño, por ejemplo, de seis, cinco, seis años, tendría que tener un celular cuando no hay necesidad, cuando el celular tendría que ser de uso de emergencia, de importancia, en este caso, de los adultos, de los papás, y somos los adultos quienes le obsequiamos o le regalamos o le damos este aparatito que puede ser muy mal utilizado. Empezando por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de este mundo tecnológico y de las redes sociales, nosotros le damos la autorización como padre o como madre a nuestros hijos a que abran una cuenta, por ejemplo. Abriendo una cuenta, ya hay un mundo de riesgo para un menor de edad. Entonces, el padre tendría que fijarse si él está en edad suficiente, ¿no? O está preparado emocionalmente, maduro, considero que a los seis años todavía está en un proceso de desarrollo. Entonces, el niño no está maduro como para decidir tener una red social. Y es ahí, en el ciberespacio, que se puede dar este tema de chantajes, de insultos, digamos, de cubrir la identidad realmente de estas personas que podrían ser no realmente contactos verdaderos. Entonces, sí creo que es importante y es una responsabilidad que tenemos todos los adultos de cambiar esta situación. Tú has hecho algo muy importante, justamente considerando la consulta de la señora Patricia, ¿no? Que el papá le ha regalado a su hijita única hija de seis años un celular y la niña ya no quiere moverse a las actividades de vacaciones útiles porque está con el celular, ¿no? Entonces, eso ya está claro que no está bien. Una criatura de seis años no debe tener. El problema está en los padres que no saben cómo quitarle porque le quitan y se molesta y los insulta y hace pataletas y hace rabietas que no hacía antes. Sí, claro. Es que estamos criando una generación bastante demandante. Los padres suelen ser demasiado sobreprotectores, complacientes, permisivos, lo que yo le llamo los papás gallinas, que son como los papás que cuidan excesivamente a sus hijos. Y es importante también en algún momento, en alguna circunstancia, dejar que los niños crezcan, que se equivoquen, que si el niño se cae, sea capaz de levantarse por sí mismo, ¿no? Inmediatamente los papás gallinas son esos papás que van volando a ver si su pollito se hizo daño, ¿no? Y está bien porque esto es instintivo, digamos, la madre tiende a tener esta tendencia, ¿no? De un mayor apego, de ser más aprensiva, más dependiente, a veces con los hijos, pero creo que si nosotros le damos un excesivo poder de control a los hijos, ellos van a terminar dominándonos y ellos son los que terminan haciendo estos berrinches, estas pataletas, porque ellos ya saben de qué manera obtienen las cosas. Y entonces, por eso, ¿qué hacen? Tienen el berrinche, lloran o no quieren comer hasta que les entreguen, digamos, este aparatito electrónico que puede ser la tablet, el celular o la computadora, ¿no? Entonces, creo que es importante enseñarle a nuestros hijos que existen otras formas de diversión, otras formas de creación, creación, ¿no? Donde puedan despertar su creatividad, ¿no? Los niños están muy sedentarios, muy robotizados, ya no disfrutan de sus actividades. Yo escucho a muchos niños con esta frase de decir, estoy aburrido, estoy aburrido, no sé qué hacer, estoy aburrido. Tienen tantos juguetes, tienen toda la tecnología del mundo, pero no tienen un espacio realmente para vincularse con sus padres, con sus pares, con sus amiguitos, de compartir, digamos, un juego en el parque, con la pelota, con la bicicleta, no, están muy acostumbrados a este régimen tan rígido y tan estructurado que los niños ya no saben divertirse, ya no saben disfrutar de su niñez. Entonces, esto sí es preocupante y creo que es una llamada de atención para nosotros como adultos, como responsables, como papás, como cuidadores de hacer un cambio, ¿no? Y de generar una situación distinta para que esta generación, esta nueva generación, sea una generación que pueda llegar a tener mucho éxito en su vida. Y como mencionaste también, disculpa, a ver un chiquito, los padres no están familiarizados con el uso de estas herramientas, entonces es una puerta abierta para estos niños a que ingresen, hagan cuentas por la ignorancia de los padres. Entonces, el mensaje está bien claro, los niños de seis años no deben tener celular, debe ser a partir de los 12, 14 años aproximadamente y con tiempo limitado. y si en algún momento el papá o la mamá le brinda su celular, tiene que ser con supervisión, porque tenemos que supervisar qué cosa el niño está observando, está viendo, qué imágenes, qué videos, qué juegos, está interactuando el niño con este ordenador electrónico. Muy bien. Bien, interesante el planteamiento, los celulares, ¿por qué hablamos de los teléfonos celulares o estos aparatitos electrónicos? Porque por allí se hace el ciberbullying. Es, el medio del ciberbullying es el aparatito electrónico, puede ser teléfono, puede ser la tablet, puede ser la computadora. Estos son los vehículos para el ciberbullying, para el ciberbullying. Vehículos son teléfono, si su niño maneja teléfono, maneja tablet o maneja computadora, puede estar siendo objeto de ciberbullying. Y aquellos que son más grandecitos, de repente, no sé, 12, 11, 13 años, ya manejan cuentas a través de redes sociales, muchas veces fingiendo la edad que no, que no, no es realmente la edad auténtica y entonces acceden a estas cuentas. Y también a través de estos medios pueden recibir insultos, burlas, humillaciones, todo tipo de agresiones. O de seducción también, ¿no? Para captar los pedófilos. Bien, entonces ya está claro porque hemos hablado de la importancia de el uso de este artefacto para el ciberbullying, ¿no? y este, tome sus precauciones. Si usted le quiere prestar a su niño o a su niña el teléfono celular, tome sus precauciones. Primero que tenga poca batería. Es el truco. Que tenga poquísima batería. Cosa que juegan, ¿por qué tienen muñequitos? ¿No? Que hay juguetitos, hay no sé qué, hay unos muñequitos que aparecen, los niños saben eso, ya pues, se le terminó la batería, se terminó el juego. ¿Ya? O sea, busque, busque sus estrategias, señora. Ah, faltan diez, diez raditas para que termine y ya te lo presto, hijita. Uy, se terminó, sí, pues hay que cargarlo y hasta eso se olvidó. Claro, recurramos a los juegos tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en casa todos, desde los papás hasta los hijos, todos están pues metidos en él, en la computadora, en sus celulares, en sus cuentas, porque no nos conectamos, porque no nos vinculamos. Podemos hacer un juego de mesa, todos juntos, en familia, conversar, dialogar, jugar, salir al parque, compartir con los hijos, ¿no? Invitarlos a eso. Y ahora, si los niños no saben jugar, se presenta un gran problema, un problema, a ver, el juego, ustedes psicólogas me ayudan, el juego, ¿quién nos enseña? ¿No? El juego, a través del juego, el niño puede empezar a integrarse, a sociabilizar, a desarrollar también muchas capacidades, ¿no? Para el tema de la resolución de problemas, toma de decisiones, es muy importante esta relación que el niño tenga con el juego, ¿no? Es parte fundamental y si el niño no juega, tenemos que preguntarnos que algo está pasando, este niño probablemente pueda tener dificultades, porque todo niño le gusta jugar, a todo niño le gusta jugar, jugar significa correr, saltar, brincar, jugar con los carros, con la pelota, con la bicicleta, con el scooter, con el skate, las niñas, con las muñecas, con los bloques, con las construcciones, entonces, preocupémonos si nuestro hijo no quiere jugar. Ahora, todos los juegos que nosotros hemos jugado, que tienen reglas, tienen normas, o sea, los juegos nos enseñan a cumplir normas, imagínense ahora que no, si nuestros niños no aprenden a respetar normas, ¿qué sociedad vamos a tener? De acá a 10 años con estos chicos que están metidos en el teléfono y no cumplen normas, ¿se pueden imaginar qué sociedad tendremos cuando no saben? La pega tiene una norma, la chapada tiene una norma, la escondida tiene una norma, no puedes mirar, no puedes mirar, no hagas trampa, esas son normas que el niñito va a aprender desde chiquito que todo juego tiene normas, reglas, ¿no? Que tiene que cumplirlas y eso nos va preparando para ser ciudadanos porque cuando somos adultos somos ciudadanos estamos llenos de normas. Y Abel, ya necesita cuando los niños están jugando en sus equipos, jugando en sus computadoras, en sus celulares, no miran, entonces, ¿qué va a pasar con estos jóvenes que no miran, no observan al otro, no tienen la paciencia de estar en contacto visual ¿qué va a pasar con ellos? Va a haber, digamos, muchas dificultades para que ellos se expresen realmente o se puedan vincular en el tema de sus afectos, de sus sentimientos, de sus emociones, ¿no? Por eso es que muchos niños cuando tú les preguntas cómo están, cómo se sienten, no saben identificar, pero si tú le dices a través del aparatito que expresen cómo están, ellos van a mostrar su manito de lai, de lai, ¿no? O su carita feliz, pero si ellos lo tienen que verbalizar, no, es más complicado para ellos. Nos viene una pregunta de San Juan de Luis Gancho, Gustavo está allá y le pregunta a la doctora Yané Oliveros. Gustavo, buenos días, gracias por llamar. Gustavo. Sí, muy buenos días, quisiera saber cómo, cómo puedo saber si algún ser querido, si algún familiar mío o amigo tiene sufrir de este problema, de este problema tan grave que es el ciberbullying. ¿Cómo detectamos el ciberbullying? Es lo que nos está preguntando Gustavo. Bueno, el detectarlo sí es un poquito más complicado, dado que este acoso, esta agresión es a través del ciberespacio, ¿no? Entonces, por eso que es importante que los padres, si los hijos poseen algunas cuentas, es importante, uno, que el padre o la madre tenga los códigos, en este caso las claves, que sepan quiénes son sus referentes, quiénes son sus contactos y a través de que los padres tengan los contactos de sus hijos y en este caso de los contactos o de los amigos de sus hijos, toda la información o las conversaciones que van a tener van a estar abiertas y entonces el padre va a poder observar y va a poder verificar realmente cómo es esta comunicación, ¿no? Muchas veces es una comunicación muy agresiva, muy hostil, muy amenazante, con palabras fuertes, entonces creo que es importante que el padre maneje este tema por seguridad. Hace un momento lo estuvimos conversando también el tema de que alguien se pueda ocultar a través de las redes, ¿no? Que no muestren realmente su identidad, ¿no? Que muestren una identidad falsa, como el caso, por ejemplo, de los pedófilos, de los delincuentes, de los que tratan personas. Existe mucha gente, digamos, que no tienen buenas intenciones sino nuestro deber o nuestra responsabilidad es cuidar y proteger a nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso no se debería perder, digamos, de vista, eso tendría que ser nuestra prioridad, proteger a nuestros niños. La madre tiene derecho, los padres tienen derecho a mirar el contenido de los mensajes que pasan los niños, ¿no? A través del teléfono y es la consulta de la señora Patricia también que me dice que su hija de 12 años encontró en su celular conversaciones con un profesor, pero esas conversaciones empezaron a tornarse por el lado sexual, ¿no? Entonces, ella no sabe qué hacer, cómo decirle para poder separar porque ya le dijo que no iba a estar en clases, ya la chica aceptó, pero está totalmente agresiva con la mamá. ¿Por qué ha violado su privacidad? ¿Está violando a la mamá la privacidad o está cuidando a la menor? La está cuidando definitivamente y también tiene que existir las reglas claras, ¿no? Porque, ¿qué pasa si la madre le da permiso a una menor para que tenga una cuenta? Entonces, y si desde el inicio ella no acepta las condiciones que pone la madre o el padre, entonces la que está fallando en este caso es la hija adolescente, ¿no? Entonces, yo creo que una de las condiciones tendría que ser que yo tengo que tener el control o tengo que manejar tus cuentas, ¿no? Cuando yo quiera puedo entrar y supervisar y revisar por tu bien, porque tú eres una menor de edad, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Ahora, que ella esté chateando, digamos, o whatsappeando con alguien, en este caso con un profesor, con mucha más razón, tiene que existir una supervisión, porque es cierto, yo tengo que confiar en mi hijo o en mi hija, pero si el profesor está teniendo unas conversaciones que no son adecuadas para la edad de mi hija y está como tratando de seducir a mi hija, definitivamente esto es una situación que tengo que denunciar, no me puedo quedar callada simplemente porque mi hija se moleste. Yo tengo que ir al colegio, confrontar a esta persona y denunciar el hecho porque este profesor podría ser un mal elemento y tendría que salir del sistema escolar porque sería un riesgo no solamente para su hija sino para muchos adolescentes. Carlos del RIMAC nos tiene una pregunta para la doctora Yane Oliveros. Carlos, muy buenos días. Buenos días, a ver, quisiera saber acerca de los Lumi, ¿cómo puedo saber si los padres del que acosa a mi hijo de repente o algún familiar en el colegio, porque cuál es la diferencia del ciberbullying con el acoso normal que se da en los colegios? Gracias por llamar. Acoso normal y ciberbullying. el ciberbullying es el que se da a través de la tecnología, ya lo hemos mencionado, y el bullying o el acoso escolar es el que se da en el colegio directamente, hay un contacto directo. Muchas veces para el bullying utilizan alguna característica o alguna debilidad que tiene, en este caso vendría a ser la víctima, por ejemplo, alguna debilidad que él posee, de repente es pequeño o de repente tiene un exceso de peso o es de repente el más inteligente, ¿no? Y empiezan en grupo a agredirlo, con insultos, con calificaciones que vienen a ser críticas o descalificaciones, empiezan a acosarlo y esto va a generar en la víctima pues una situación de sentirse indefenso, de sentirse pues agredido. En casos extremos se ve que hay un acoso no solamente psicológico, sino un acoso físico, un acoso verbal y este acoso es en grupo, ¿no? Es una intimidación, ¿no? Empiezan como a mostrar, digamos, esta debilidad que este niño o este adolescente no puede manejar en su contra, ¿no? Entonces es importante que esto sea detectado en el colegio y que sea trabajado a nivel de una psicoterapia. Tenemos que abordar no solamente a los agresores o al agresor, sino también a la víctima, ¿no? Y tenemos que hacer que esta situación se frene en el colegio, ¿no? Si es que se está dando, ¿no? Ahora, puede existir infinidad de situaciones o conductas que muestra, que muestre el niño o el adolescente que está siendo víctima de bullying y que no necesariamente lo va a verbalizar y lo va a decir, me están haciendo bullying o me están agrediendo o me están tratando mal, sino que este niño de repente ya no quiere ir al colegio, empieza a tener rechazo al colegio, empieza a aislarse, empieza a tener pensamientos negativos, catastróficos, siempre anda está muy susceptible a la defensiva, está triste, podría también estar atravesando por una depresión, producto de esta situación, ¿no? Entonces, tenemos que abordar el tema con mucho cuidado, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que tanto la víctima como el agresor, ambos, están siendo, están mostrando dificultades emocionales. Bien, en 10 de la mañana con 47 minutos, Ricardo de Comas tiene una pregunta para la doctora Oliveros. Adelante. Ricardo, buenas tardes. Buenos días. Buenos días, doctora, mi hermano ha intentado suicidarse porque en el colegio lo molestan, le han pintado a homosexual. ¿Cómo debo solucionar este problema? Porque mi hermano ha intentado suicidarse y estoy preocupado por él, por el bullying que le están haciendo en el colegio. Bullying, ciberbullying. ¿Cuántos años tiene tu hermano? ¿Sigues ahí? Ya cortó. Bueno, es un, es una confesión bastante fuerte, digamos, ¿no? Y nos está mostrando que su hermano está en peligro, ¿no? Está en peligro porque si ya existió un intento de suicidio, significa que probablemente este adolescente esté deprimido, ¿no? Porque está con ideación suicida, está intentando quitarse la vida y probablemente lo vuelva a querer hacer nuevamente, ¿no? Entonces, por eso les menciono esto, que este adolescente está en peligro inmediatamente este adolescente es un candidato de hacer una psicoterapia. Acá, lo más importante, independientemente de la parte académica, es que este adolescente sea tratado emocionalmente para curar esta depresión, estas heridas emocionales con las cuales él no se siente, pues, una persona valiosa que está tomando esta decisión. No solamente puede ser el tema del bullying, pueden haber muchas situaciones de fondo que pueden estar, que puede estar vivenciando este adolescente, ¿no? Esto es, digamos, una luz roja para decirnos a nosotros que la situación ya está fuera de control y necesariamente va a requerir supervisión, va a requerir que los padres estén unidos en esta situación y va a requerir una psicoterapia, no solamente el adolescente, sino que la familia tiene que intervenir ahí, tiene que existir una terapia familiar, una terapia con el adolescente para que el adolescente vuelva a tenerle sentido y disfrute a su vida, ¿no? Y es necesario también probablemente la intervención del médico psiquiatra porque si él está con una depresión mayor con intento suicida, entonces va a requerir un control médico, biológico, porque ya esta depresión ya digamos se desbordó, ¿no? Importante la aclaración que hace la doctora Janet porque estos casos no se no se trabajan con las frases ya vas a salir adelante, tú vas a poder, no, ya requiere una intervención médica del psiquiatra y terapéutica del psicólogo, es un trabajo multidisciplinario para poder dar el soporte necesario a este joven que para haber tomado la decisión de querer quitarse la vida es porque ya desbordó, ya escapó su control y no tiene cómo enfrentar y el dolor es tan grande que prefiere morir para que una persona diga quiero morirme para ya no sufrir más es que el dolor ya no lo puede manejar entonces necesita el soporte de la familia si no hay de la familia alguna persona que le pueda dar el soporte pero en equipo preocupante, ¿no? y vi una serie que presentaron esto, ¿no? que a la niña le habían creo que le habían tomado una foto y la llevan por redes sociales y la niña estaba muy muy nerviosa no se acercaba a la mamá ni al papá porque le tenían temor sí, hay muchas situaciones en las cuales puede llevar a un adolescente a una depresión y por ende también a esta depresión mayor con ideación o intento suicida, ¿no? entre ellos pueden ser los problemas de identidad sexual, problemas alimenticios, problemas muchas veces de violencia o de separación por los padres entonces hay muchas situaciones alrededor del niño o del adolescente que puede provocar que se desencadene no solamente es que el niño está siendo acosado en el colegio sino que hay unas situaciones de trasfondo que muchas veces tienen que ver los padres exacto el aspecto familiar Claudia de San Juan de Miraflores tiene una pregunta Claudia muy buenos días buenos días una consulta lo que pasa es que yo tengo una prima que está metida en las redes sociales más en Facebook bueno constantemente la veo como que está triste así como que no no bueno sus amigos parece que le hacen bullying por ahí no no sé cómo podría tratar cómo afrontar ese tema muchas gracias por llamar Claudia y me imagino que si tú has detectado eso es porque tú eres uno de sus contactos y tal vez en sus publicaciones están mostrando esta tristeza poniendo tal vez canciones tristes comentarios negativos o comentarios digamos desvalorizándose ella con un con dentro de un contexto bastante negativo no es importante que converses con ella si tienes esa confianza para conversar en este caso con 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 esta prima tienes que conversar preguntarle invitarle que se percate de esta situación y si es necesario que busque la ayuda psicológica es importante no necesariamente porque esté triste esté recibiendo este un un acoso en el ciberespacio o porque esté muchas horas en el internet significa que está recibiendo acoso entonces tenemos que fijarnos bien qué está pasando ahí muy bien estamos tratando el tema del ciber acoso ciberbullying a través o sea el acoso a los niños o jovencitos a través de las redes sociales del teléfono del la tablet de la computadora es muy común ahora si no hay alto índice de esto si es es por eso siempre incido en las medidas protectoras porque cuáles son los riesgos por ejemplo los riesgos es de que papá y mamá están fuera de casa y muchas veces los chicos los hijos están a cargo de terceras personas o están solos en casa al estar solos en casa ellos tienen como se dice libertad para hacer lo que quieran entonces no hay un control no hay una supervisión entonces lo que invitamos a los padres es a que tomen conciencia y que se percaten de esta situación y que sean ellos quienes tengan mayor contacto con sus hijos en la medida que se pueda no significa que dejen sus obligaciones o que dejen de trabajar pero que si se vinculen y que pasen tiempo con sus hijos porque solo así los van a conocer a los adolescentes es importante que los padres conozcan a los amigos de sus hijos adolescentes para que a través de ellos puedan tener mayor confianza y comunicación con sus hijos adolescentes y descubran cuáles son sus gustos sus aficiones qué es lo que les apasiona qué es lo que les molesta los adolescentes tenemos que recordar que ellos están en esta búsqueda imperiosa de su libertad de su independencia y son muy susceptibles cuando critican a sus amigos porque lo más importante para ellos es el grupo de pares entonces no podemos entrar con una crítica no podemos juzgar a los amigos a las amigas o a la pareja del hijo o de la hija porque entonces el adolescente nos va a rechazar y nos va a cerrar todo canal de comunicación entonces yo creo que es importante entablar estos lazos estos nexos de comunicación de llegar a comunicarnos con los más jovencitos de hacer acuerdos de negociar cosas yo creo que mucho se logra de esta manera con una actitud sobre todo muy empática poniéndome en el lugar de ellos en los zapatos de ellos escuchándolos y validando sus sentimientos lo que ellos piensan no criticándolos bien entonces nos queda claro que ante estas aparatitos de teléfonos computadoras tablet tiene que haber un manejo de los padres exacto porque si no no va a estar bien o sea un manejo de los padres ellos tienen que supervisar si por ejemplo en el caso se vuelve la situación un poquito más compleja es cuando los chicos ya han terminado el colegio entonces tienen mayor libertad y hay mayores excesos entonces el hijo muchas veces ya terminó el colegio se está preparando en la academia o está en la universidad y tiene mayores amigos tiene los amigos del colegio los amigos de la academia los amigos de la universidad tiene mayor libertad y hay mayor libertad también con el uso tecnológico entonces si tenemos que tener por eso una adecuada comunicación con nuestros hijos para lograr tener esta confianza esta apertura respetándolos también a ellos como seres humanos muy bien tema de ciberbullying muchísimas gracias Janet muchas gracias por habernos orientado en este mundo tecnológico nuevo para nosotros nos hace totalmente nuevo vamos a irnos a la agenda cultural en este momento y retornamos aquí en tu hogar buenos días Abel y a todos nuestros oyentes de Radio Santa Rosa los invitamos a hacer un recorrido por nuestra agenda cultural en exposición tenemos color color regresa a Matelab la proyección muestra 128 fotografías de 35 milímetros tomadas en los años 60 década en la que Moriyama todavía trabajaba con una cámara análoga además de su habitual exploración de Shinjuku Tokio la serie incluye fotos tomadas por encargo la exposición se podrá visitar en Matelab Museo Mario Testino hasta el 24 de febrero a partir de 10 de la mañana y el ingreso es totalmente libre arte textil precolombino el arte textil peruano precolombino es interpretado por seis artistas peruanas que se reúnen en una exposición colectiva y una individual para presentar bajo su óptica personal el mundo subjetivo que los textiles de las culturas peruanas encerraron en su época y su relación con la vida actual sentimientos emociones ritos y misticismos son interpretados en visiones de mujeres las obras se han realizado empleando distintas técnicas plásticas y van desde la abstracción del arte figurativo y la escritura la exposición podrá ser visitada en el centro cultural Juan Parra del Riego en la avenida Pedro de Osma en Barranco hasta el 10 de febrero de lunes a sábados de 10 de la mañana a 8 de la noche el ingreso es totalmente gratuito festival de teatro saliendo de la caja 2019 este festival es una plataforma que se realiza anualmente para la exposición de los proyectos finales de la especialidad de artes escénicas de la Pontificio Universidad Católica del Perú se realizará en el teatro de la PUC hasta el 11 de febrero con funciones de jueves a domingo a las 8 y 30 de la noche con un costo de 15 soles y para finalizar en cine tenemos Frontera Azul tras un exitoso recibimiento en el Festival de Cine de Lima la película Frontera Azul presentó su tráiler oficial en redes sociales y anunció su estreno en salas comerciales dirigida por Jorge Carmona y Titus Koster con la producción general de Jonathan Gubbins Rafa Acuña y Jorge Carmona se trata de un film que rompe paradigmas del cine nacional al plantear un viaje visual por los ciclos de la vida del hombre y su relación con la naturaleza la función se emitirá en diferentes salas a nivel nacional hasta el 14 de febrero el costo de la entrada es de 25 soles esto fue la agenda cultural bien muchísimas gracias hasta acá llegamos con en tu hogar el día de hoy Lili muchas gracias interesante gracias solo aprovechemos este espacio también Janet también da talleres para jóvenes adolescentes que es importante integrarse y fortalecer sus habilidades sociales sí 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 ahora también estamos haciendo talleres para adolescentes efectivos estamos hablando entre 16 a 20 21 años entonces para los jóvenes es bien importante poder que ellos puedan lograr una mejor autoestima y puedan tener una comunicación asertiva cuídense mucho chao nos vemos chao radio santa rosa buenas nuevas en tu vida nos vamos de paseo a luna guaná visitaremos la plaza de armas la capilla el mirador el puente colgante ruinas arqueológicas de incahuasi la casa encantada degustación de vinos almuerzo full day luna guaná pierre